Yo, pecador arrepentido, renuevo y ratifico hoy en tus manos, oh Madre Inmaculada, las promesas de mi bautismo. Renuncio a Satanás y decido seguir a Jesucristo aún más cerca que nunca. María, te doy mi corazón. Enciéndelo, por favor, con amor por Jesús. Hazlo siempre atento a su ardiente sed de amor y de almas. Guarda mi corazón en tu corazón purísimo, para que yo pueda amar a Jesús y a los miembros de su cuerpo con tu mismo amor perfecto. María, me entrego totalmente a ti, mi cuerpo y mi alma, mis bienes interiores y exteriores, e incluso el valor de todas mis buenas acciones. Haz de mí, por favor, de todo lo que soy y tengo lo que más te agrade. Permíteme ser un instrumento digno en tus manos inmaculadas y misericordiosas, para rendirle el mayor homenaje posible a Dios. Si me caigo, por favor, dirígeme nuevamente a Jesús. Lávame en la sangre el agua que brotan de su costado traspasado y ayúdame a no perder nunca la confianza en esta fuente de amor y misericordia. Contigo, Madre Inmaculada, tú que siempre haces la voluntad de Dios, me uno a la consagración perfecta de Jesús, mientras se ofrece en el Espíritu al Padre por la vida del mundo. Amén.